muy buenas amigos proyectar campeonato europeo de gt3 estamos en el mes de diciembre y ya es el último así que estamos en la final en el final de temporada y bueno ya la tengo ganada pero bueno hay que correrla no así que vamos allá escenario italia me parece muy bien pizza para todos longitud 359 vale está un poquito por encima de la media y curvas 11 bueno no son muchas curvas bueno no está mal a ver cómo son las curvas bueno vamos allá vamos a hacer la carrera 1 la corta he quedado octavo en la clasificatoria así que bueno empezar un poquito atrás pero no pasa nada intentaré adelantarles lo antes posible para no chocarme con ellos ni que me metan codo a ver en la primera curva si lo consigo es una carrera complicada porque al principio vienen curvas muy muy cerradas luego ya el circuito normal pero al principio son muy cerradas y muy jodidas para aquí creo que ya ha ganado la posición vale perfecto vale esta es la primera es la primera complicadilla lo mal es que tiene muchas rectas y yo por velocidad mi coche por velocidad normalmente no y esta es la segunda me he pasado a tomar por culo bueno vale a la primera vez las dos primeras son jodidísimas y luego ya la última la última curva también tiene un poquito así de peligro pero luego el circuito esto es lo más normal del mundo no tiene mucha complicación no tiene mucha complicación ves eso son curvas ya bueno medio normales ¿no? ostia como me he pasado ahí ¿eh? bueno no pasa nada ¿eh? ha sido para ganar segundos nada más aparte de que me la he comido con patatas mira que lo sabía ¿eh? pero nada macho este también es un poquillo así bueno tampoco o sea son cerradillas pero tampoco son pro de las otras están dentro de lo normal venga otra recta y aquí viene la última curva que también hay que tener cuidado porque coge mucha velocidad en una recta y luego claro luego te toca frenar frenar de golpe y porrazo venga vámonos ya tenemos la primera vuelta hecha me sigue muy de cerca venga vale aquí es mejor ya ir frenando frenar despacito tranquilamente la haces sin problema eso es y nos vamos muy bien muy bien a ver si ahora hago bien esta y no empiezo a saltar por los balenes vale ya hay que ir frenando aquí hay que frenar hay que frenar ahí muy bien así vale vámonos venga me siguen muy de cerca los apestosos bueno aquí viene una también que es un poquito apoderada es un poquito una curva medio complicada ahí va medio complicada ya está medio medio eh no llega a ser de todo complicada venga última curva última curva última curva y fin quitamos la carrera corta pero cuidado porque luego para entrar en boxes nos podemos pasar vale perfecto fantastic job muy bien venga perfecto vamos 25 puntitos fijaros que ya madre mía fijaros que saco de 106 puntos no no más 108 108 puntos saco la hostia eh al segundo madre mía por dios claro es que metáforas es que he ganado yo tengo 8 victorias 8 victorias de claro hostia es que fijaros que el único que tiene una victoria es el Danny Mitchell S que va octavo jude es que voy a palizarles estoy dando a estos es que el coche no va mal a mi el coche me está gustando lo controlo bastante bien en comparación con otros así que venga vamos a por la carrera larga empiezo puesto 7 venga pues ahora vamos allá a ver si consigo otra vez adelantar a a todo rapidito bueno estamos de noche cielo despejado que es lo bueno lloviendo yo no voy a ninguna parte vámonos venga vamos a intentar adelantarles lo antes posible para que no empiecen a meter codo me saquen de la pista y la liemos venga primera curva a ver como se da bueno pues más o menos ¿no? bueno este cabrón ¿qué cabrón? hostia pues ahora en la recta va a ser complicado cogerle en la siguiente curva no puedo perderle de vista en la siguiente curva tengo que intentar adelantarle venga vamos a ver ven aquí ven aquí corderito eso es tú frena todo lo que quieras vámonos ala estupendo ya voy primero que es lo importante ponese primero uno me he salido un poco y me sigo saliendo no cojo el control vamos pececito me van a adelantar hombre vámonos come ya bien no me huelen vale cuida con esta curva que es la otra peligrosa bueno medio peligrosa hostia hostia lo tengo muy cerca ya qué cabrón quizá haya frenado demasiado vámonos va a estar complicado esta carrera de esa hombre no pasa nada porque ya tiene que ganar el campeonato no, no hay que ganarlo todo me cago en la puta no se puede escapar nada hay que ganarlo todo vámonos venga segunda vuelta oh un segundo le saco nada más a ver si consigo sacarle aquí más vámonos sacar un poquito más de tiempo para evitar posibles percances vamos venga siguiente curva peligrosa hostia vámonos vale en este antes me he salido vale está controlado vámonos una recta una recta muy recta lo que tú digas campeón vale me siguen muy de cerca y aquí cuidado que os paséis boxes vale lo tenemos ahora mira vamos aquí al principio venga también con las redescitas taca 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 ha habido muchos que han entrado en boxes vámonos vámonos bueno lo cierto es que no puedo salir hasta que los coches no se quiten de en medio si están entrando tengo que esperar a que pasen es increíble macho venga vámonos vamos a hacer la tercera vuelta venga chupirubli se nos hace de noche se nos hace de noche para el siguiente edificio aquí la tenemos controlada perfecto bonitas luces las que llevo puestas ahí de cruce se ve bastante bien lo verdad es que coño ¿por qué no ponen un circuito iluminado? coño lo pongan farolas lo único que me da luz ahora mismo es mi coche y ese foco de aire de mierda que no sé qué cojones pinta ahí bueno y este ahora va a ser ahora va a ser que hay luces en la carretera vaya por dios me he caído con todo el equipo vámonos vámonos venga sigo décimo tercero bueno hasta que hasta que los coches se metan en boxes que parece que hay otros tantos que se están metiendo eh uff malamente cogida de la curva venga a ver a cuántos coches adelanto ahora vale me pongo tercero y este que va aquí hostias pedrín vale segundo vale vale se me ha ido la olla campeón no pasa nada venga y ahí delante tengo el primero que debe ser que no ha entrado en boxes todavía venga otra vez gracias wow no está mal otra vez me he comido las dos primeras las más difíciles me las he comido con barreras ya estoy pensando en el de adelante en adelantarle y no es que me lo salta costa es que no no mido ya el freno estoy ansioso por llegar a correr aunque se tendrá que meter en boxes supongo iba yo primero no tiene ningún sentido igual le tengo que lanzar un misil oh vámonos vámonos solo que tengo la vuelta a ver si se mete en boxes así no se va a meter en boxes ni una sola vez y la tenemos sí se ha metido en boxes ahora hasta luego venga ya se es otro día chaval bueno pues pinta bien la carrera si no la si no la cago mucho vámonos venga bonita luna luna llena luna llena vale lo tenemos vámonos para 5 segundos el segundo no está mal venga no queda nada ya no queda nada ya estamos llegando al segundo tramo queda esta curva así maliciosa uy como me gusta hacer eso uy wow vale nada último tramo parece que este campeonato se me ha dado bastante mejor que el anterior vamos vámonos bien ahora ya está bueno pues nada muy interesante este campeonato muy bien primero estupendo he sacado así 5 segundillos vale estupendo 25 puntillos he sacado muchos puntos al segundo yo diría ¿no? hala campeón ya tengo algo que celebrar anda mira me dan mi supercopa GT3 Eurochampions oh 3 estrellas que será el nivel 3 Eurochampions GT3 oh wow ah con esta copa voy a beber yo esta tarde todo lo que me echen hostia pues he sacado más puntos todavía eh pues ah vamos a ver ya hemos acabado así que no creo que tenga nada por medio pero bueno después de esto yo creo que ya hemos acabado el campeonato veremos a ver venga enhorabuena premiado con una medalla de oro por ganar campeonato europeo de GT3 mira oye la de oro no está mal a ver dice buena suerte en esta última carrera dice ha sido no perdón buena suerte en esta última carrera ha sido una temporada larga desde luego he tenido sus ha tenido sus altibajos intentemos acabar dejando el pabellón bien alto anda la hostia como que acabar que queda tío vale si queda el 24 de la sexta que son dos horas de carrera y no se que hostias bueno pues nada amigos esto ha sido todo nos veremos en el siguiente no se si será en este o en o ya directamente en la siguiente temporada y bueno pues ya sabéis si os ha gustado suscribirse haganle a like y ya sabéis que tengo otro canal que es to the win si queréis un poquito de humor así que bueno pues dale hasta el siguiente un saludito adiós y ya sabéis y ya sabéis i want you to fuck me cause i want your love baby después dann un saludo y ya sabéis entonces la próxima Gracias.